La cebolla, jengibre, café, aceite de oliva. Aquí en esta licuadora vamos a echar el jengibre, la cebolla, el café. Ponerla a licuar, echamos el champú. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces cernimos nuestro licuado, primeramente. ¡Gracias! 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 Este licuado lo guardamos para el final. Al final lo vamos a necesitar. Echamos a nuestro compuesto tres cucharas de café soluble. ¡Gracias! 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 Bueno, revolvemos todo. El compuesto que tenemos de primero se lo agregamos al revuelto del café, ¿sí? Y continuamos. ¡Gracias! 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 Finalicemos, ¿sí? A este compuesto también se le agrega un puñado de clavos de olor para activar la circulación sanguínea, ¿sí? del cuero cabelludo. Esto favorece que el cabello crezca y muchísimo. Y finalizamos agregándole todo el shampoo que restamos, ¿ya? Que fuimos dejando para el final. Se lo aplicamos, llenamos el bote y listo. Listo para ser aplicado en nuestro cabello. Música 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 Bueno, mi gente linda. Y aquí le voy a hacer una demostración. Me lavo el cabello con el shampoo, ¿sí? Me aplico el shampoo, me masajeo por cinco minutos, ¿sí? Ahorita, mira, salgo para masajeármelo por cinco minutos y luego me lo aclaro o me lo enjuago, ¿sí? Sigamos. Música 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 Me aplico el tratamiento intensivo. ¿Sí? Música 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 Me lo aplico y me lo masajeo también por cinco minutos. Música 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 También utilicé el tratamiento antifreeze. Es suavidad total con hilos de seda. Es un termoprotector con aceite de jojoba, aceite de argán, aceite de glicólico y aceite de carité. Música Son mal imagination. Música Son muy bellos. Son buenísimos. Música Estos productos son de la marca Brasil Cocoa. El que lo quiera conseguir, los compré en Colombia. Brasil Cocoa. Los pueden preguntar en cualquier tienda, ¿sí? Donde vendan productos de belleza Productos de la uña Productos por el cabello Brasil Bueno mi gente Y esto ha sido todo por hoy Me despido de ustedes muy felizmente Esperando que todo, todo, todo Le vaya al 100% y al millonazo Que todo no le vaya muy bien Que sean felices Y que coman perdices Un beso para toda mi gente linda Y hasta el próximo video Bye bye Hasta el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.